Ok, ya está esto grabando Directo, vamos a ello Voy a subir un poquito, ya os digo, a la guerrera Porque básicamente durante el evento le estuve metiendo por aquí todas las ampliaciones estas de inventario O sea que tengo unas poquitas Y bueno, pues aprovechando que tengo ese espacio Vamos a hacer misiones con ella para poder conseguir más andermantes Liberar el inventario de este personaje, etc, etc, ¿vale? Aprovechando que tenemos espacio para poder hacer las misiones Porque hace falta espacio para aburrir Siguen sin mejorarme, es increíble, tío Un hacha de nivel 27 y todavía no me mejora Espectacular O sea, no sé qué coño de arma encontré en su día Que no he encontrado una mejor desde entonces Bueno, vamos a centrarnos en las misiones que tenemos con esta señora Que tenemos por aquí la parte principal y tenemos luego después estas La de matar a Aracna en su refugio La intenté hacer y me reventaron la cabeza LuisMaruto69, muy buenas y bienvenido Vale, vamos a entregar esto Esto, tal, tal, finalmente ¿En dónde? Refugio de Zorrilla Vamos a ello Yo os digo, vamos a hacer las misiones Pues evidentemente todo esto lo quiero hacer en directo Porque son misiones caca, ¿vale? O sea, son misiones que, a ver si me entendéis Son de cosas que ya hemos visto a lo largo del tiempo Pero que es que las tengo que hacer Y prefiero hacerlas en un directo y sobre todo ir metiendo cada vez más directos Para que, bueno, pues retomemos un poquito la dinámica del canal Ya sabéis que en YouTube estoy subiendo continuamente vídeos Los estoy subiendo cada dos días más o menos Pero en Twitch he perdido un poco la dinámica de directos Entonces vamos a ver si las recuperamos Así que, let's go Si queréis compartir por ahí el directillo Si queréis compartir el tweet que he puesto Os lo agradezco enormemente Ya sabéis A cuanta más gente lleguemos, mejor Venga, vamos a ver si podemos matar por aquí esto Relativamente rápido Apenas me sienta mal lo del tema de las ralentizaciones de esta gente Eh, yo no puedo daros el nombre de mi patrón Me da igual Venga, vamos a ello No voy a leer ni las misiones ni nada, ¿vale? O sea, ya para eso ya hicimos en su día la serie con Con el mago Y ahora mismo la verdad que las misiones aquí me dan un poco igual Las de la expansión Si que las hemos estado leyendo y todo eso Porque eran nuevas Pero todo esto ya lo vimos en su día O sea que vamos un poco a saco Y vamos a lo que nos interesa Que es básicamente pasarnos todo esto Ponernos un poquito así de medio lado La habilidad esa de subir la velocidad de ataque Que tienen con la básica los guerreros Es una pasada O sea, es una puta pasada directamente Por cierto, debería de poner Dame un segundito Que voy a ponerlo en... En el Discord Que ahí no he avisado Ahora estoy con... Con vosotros, pequeños seres del averno A ver... Aquí está Me ha pasado lo que no me ha pasado nunca Me he metido y no hay nadie Espectacular Bueno, ya está Visto Vamos a ello Prosigamos Como digo Con el tema este de la guerrera No la estoy utilizando mucho Estoy... Estoy utilizando más otros Porque me resultaron un poco más entretenidos A ver Que la guerrera ya os digo Desde que cambié lo del tema de las habilidades Y me dedico simplemente a apretar un botón Es maravilloso La habilidad esa Súper chula Lo del tema del ataque este giratorio Está súper bien El tema está en que cada vez que lo utilizo Pierdo el bono de velocidad Y es que muchas veces prefiero Llevar el bono Y dedicarme a pegarle a todo lo que se mueva Y ya está A lo mejor para temas de inicio Tipo esto Sí que podría estar bien hacer una rotación de ese tipo O sea Hacer la rotación de salto Más luego después el giratorio Pero para eso Ya tengo que tener de antemano Pues un poquito de rabia Porque hay una cosa que me extraña mucho Bueno, no que me extrañe Que no me gusta Especialmente Que es el tema de que En el caso del guerrero El salto no se puede hacer Si no es porque tenga ya rabia Entonces no puedo iniciar el ataque Saltando Que es una cosa Yo que sé Digo vale Pues ya está Pues no puedo saltarles Gracias Entonces tengo que ir como Poquito a poco Y ya está Pero bueno Y es que para cosas de este tipo Tú fíjate Pum Hasta luego Está súper bien el ataque ese Para iniciar combate Para tirarte ahí en un pool Está súper bien Que sobre todo al principio Lo estaba utilizando Como habilidad escape Pero vamos que no Que lo puedes utilizar Como habilidad de entrada Y ya está Y luego después Te dedicas a subirte La velocidad de este ataque Y es que fíjate Pum 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 Todos muertos Vale Esto por aquí Y esto por aquí Nos vamos a ir en breves A completarlo Otra vez me decía un amigo Como la base dividida Los 7 de vida de los magos Es demasiado bajo Comprado a todos los demás A cambio Le dan una burrada de daño A ver Sí Claro Pero eso No solamente aquí O sea Pasa en todos Pasa en todos los juegos Realmente tú te puedes hacer Una build Si te apetece O sea Si en un momento dado Yo que sé Estás mal de la cabeza Te puedes hacer una build Que vaya a vida y armadura O sea Tranquilamente El set este por ejemplo El de ¿Cómo se llama? El set este que hay Que es Es todo Un casco Es fea de cojones ¿Vale? ¿Cómo se llaman tío? Los de las montañas Esas Que no me sale ahora el nombre tío Bueno El de aquí De las tierras del norte Aquí dan un set En concreto Que lo puedes estar haciendo Sin problema ninguno Y te lo haces A vida Y armadura Y te haces un tanque Pero es que los magos No son para eso Esa es la historia Muy buenas Corin ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal guapetona? Vale Vamos a llevarle Los escritos Y vamos a hacer esto Entonces como digo Te puedes hacer una build De defensa Sí Y te puedes hacer ahí Un cristo De De vida Pero yo Creo particularmente Que gracias a todos los bonos Que tienen Los magos Etcétera Lo idóneo Es hacerlo a daños Pero Lo bueno que tiene el juego Es que nada te impide Hacer en un momento dado Una combinación un poco rara Magos afilados Como un papel Pero igual de frágil Sí O sea La base es esa O sea La base es que El personaje es una mierda Salvo para lo que es El tema de hacer daño Pero Sí que es cierto Que por ejemplo Yo ahora con Con el mago Una vez que hice el vídeo ese Que os lo enseñé Que cambié las resistencias En la armadura A mí el mago Me aguanta en inclemente O sea Y me aguanta Pues sus cuatro golpecitos ¿Sabes? Tranquilamente No me puedo poner a tanquear Como un loco Pero sí que Aguanto bastante Y eso pues Lo hace guay El tema ¿Cuántas tengo En refugio de zorrilla? Una Dos Tres Y luego pues tenemos Dos en tegan Dos en fortaleza Y una en refugio de aracna Vale Ahora vamos Haciendo todo eso Refugio de zorrilla Vamos para allá Bueno bien En lo que cabe bien Empecé con una arquera hoy Me gusta de momento Los arqueros Que me has preguntado antes Por twitter Lo del tema ese Que me parecía Lo del tema Lo del arquero Están muy chulos O sea Como personaje Están muy chulos Porque se siente dinámico Que es lo Es lo interesante que tiene Y luego Esa parte que claro Disparas desde Mordor Y como no tienes que ir pendiente De lo que estés gastando Sino que directamente Te dedicas a A disparar Y ya está No es como en otros juegos Que tienes que Andar con la munición De a ver si En un momento dado Tengo que Controlar Porque tengo que Hacer munición Etcétera No es como eso Sino que vas en plan De darle al botón Y ya está Los hace Muy chulos A mi particularmente Quizás sea el personaje Que más me gusta Después de Después del mago Lo que pasa es que yo soy Pro magos A mi los magos me encantan Puede ser que en un momento dado Te puedas encontrar Con que el personaje Del mago Pues le cuesta Porque le cuesta Al principio Sobre todo Pero oye Que luego después Se disfruta muchísimo A mi me gustan Por ese ideal Para mi no hay mucha complicación Es el personaje Para mi Que entre comillas Más balanceado está No es el que más daño tiene No es el que más defensa tiene Pero está ahí En el intermedio No obstante Aquí en Drakensands Tres clases Se buildean a daños Una se builde a vida Ya está O sea Eso es Es así Entonces Da igual lo que estés haciendo Que sea un arquero Que sea un mago Que sea un Que sea un mecánico de vapor La forma de buildear Es la misma Velocidad de ataque Y críticos Y ya luego después El tema de daños Ya está Siempre igual Y yo el guerrero este Lo voy a buildear igual Lo voy a buildear a daños O sea Lo tendría que buildear A vida y armadura Evidentemente Pero Lo voy a buildear a daños Porque me interesa avanzar Por lo menos Hasta que lo tenga A un nivel alto Yo creo que lo voy a buildear De esa manera Vale Pues esto está Y vamos a ver Que más cosas tenemos que hacer Por aquí A mi los magos me gustan Pero me cuestan a veces En Warhammer al principio Me he reventado en full Y me hice la enana Y revento todo A ver Es que Warhammer Es otra historia A ver Que tenemos por aquí Me tienen que falsear Los documentos Eh Ah O sea Que no es aquí Genial Vale Vamos a hacer una cosita Esto lo recogemos Vamos por aquí Haz que rosan O sea que Tenía que haber cogido Algo más aquí Vale A mi enana no me tiene loco Porque puedes hacer mucho daño Y si tienen buenas defensas Tanque Pero la burrada Que curan las torretas A ver Pero es lo mismo Que pasa ahora mismo Con el tema del Con el tema De la Del guardián Vale Si tu utilizas La combinación De guardián Con el emomago Te curas un cristo Como tengas mucha vida Como eso va por porcentaje Al final es el 10% De tu vida total Es un cristo Lo que te curas Estás súper bien Pero ahora No puedes Recibir mucho daño Porque como empieces A recibir daño Pues te tupen Me va a decir Que no voy a poder Recibir más misiones En dos segundos Ya lo veréis Pero bueno Vamos a intentarlo Ya da tiempo Sin hacer directo Por aquí Se escucha todo bien Se escucha el juego Se escucha mi voz Entiendo Es la misma configuración Que tengo No puedo hacer Más de 10 tareas Me cago en tu Putísima Venga Vámonos a refugio De zorrilla Entonces Y completamos por allí Que tendremos cosa De completar ¿Verdad? Se me está marcando ¿Qué se me está marcando? No se me está marcando nada Por ahí al dragón Mata a 50 Ah vale Bueno Porque no he llegado todavía A esa zona Todo bien Como si hubiera un vídeo En Youtube Me alegro Eso es que funciona bien Y eso quiere decir Que luego después Para la gente que vea El vídeo en Youtube Lo va a ver exactamente igual Resubiré el directo Y ya está Que el otro día Madre mía Hasta que grabé La demo esa O sea Exagerado No os hacéis una idea De lo que me costó grabarlo Pero Súper contento Porque yo que sé Me gusta traeros También por ahí Alguna cosilla diferente Entonces Súper bien Voy a pegar un traquillo De agua Me he despertado Hace un ratillo De siesta Que he ido a comer Me inflaba paella Y a las 5 Ha sido como que Voy a hacer Ha sido automático Me ha dicho el cuerpo Que no más Así que He empezado bastante tarde hoy Tengo todavía Un montonazo de cosas Que tengo que grabar Pero Como quiero empezar A recuperarlo El tema de los directos Digo mira Vamos a hacer un directillo Voy a subir el personaje Mientras tanto Me espabilo un poco Termino de grabar Minecraft Dungeons Que Me faltan Yo creo que Uno o dos capítulos A lo sumo Y ya dejo cerrada Esa serie Y me puedo centrar En el resto de cosas Tengo por ahí Otra demo que probar Del Fidges 2 Creo que se llama el juego Otro De estos de Puzzle Aventura Plataforma De los que me gustan a mi Así que Tengo eso Y me gustaría En algún momento Empezar con Halo Que eso va a ser duro Va a ser durillo Pero Quiero grabarlo Me apetece mucho Me apetece rejugarlo Viene Halo 4 Dentro de poco Y me apetece rejugarlo Y tengo que jugar también El El Destroy All Humans Tengo muchas cosas pendientes Muchas Y mientras tanto Subir personajes De Dragon's Land O sea que Imaginaos Esto es peor que un trabajo A ver Vale Limpiamos por aquí Y seguimos por delante Así que Se viene mucho contenido Mucho contenido diferente Para el tema de Youtube Que el otro día Lo grabé en un vídeo Pero luego después Al final del vídeo Ese no lo subí Hay muchas veces Que me pasa eso Que a lo mejor grabo un vídeo Pero luego después No me gusta como queda Y no No lo subo Y acabo haciendo otra cosa Entonces Hay muchas cosas Que a lo mejor pienso Que las he comentado Pero luego después No las he comentado Y entre ellas Estaba el tema De que Como está la cosa Un poco como está Que de hecho Me lo dejó Me lo dejó Una persona En un comentario Que me dijo Dice Que pena Que tengas ahora El personaje así Ahora que Entre comillas Como que van a cerrar El juego Bueno Yo no Creo que no van a cerrar Absolutamente nada O sea Es una cosa Que creo que Forma más parte De Del creer popular Más que de lo que De lo que pueda ser Realmente O sea Dudo mucho De que vayan De que vayan a hacer Absolutamente nada De cierres Porque esto Pues sigue sacando Pasta Hombre Por favor Que hayan descendido Número de jugadores De los antiguos Pues sí Seguro Pero Yo creo sinceramente Que ha entrado Mucha gente nueva También en Drakensar Yo creo que ha entrado Mucha gente nueva Sí que es cierto Que por ejemplo Me pasa Porque lo sé Que A nivel de lo que son Las visualizaciones De los vídeos Ahora hay como Menos visualizaciones Pero Pero es que En parte También es normal O sea Me he tirado mucho tiempo Sin subir vídeos Y tal Y lo entiendo De esa manera O sea que Oye ¿Te gustaría hacer Los Lee arañas La máxima que puedas Para que tengas Items Toch Para ese level? Sí Porque tengo que hacer araña O sea que Evidentemente Me gustaría Es que Fui a intentar Hacer araña Y Vamos Me cago en el pecho Ya te lo digo O sea La araña me dijo Dice ¿Dónde vas? Puto loco Y utilizó dos patas Para hacerme un rollito Con ellas Me envolvió dulcemente Y me dejó ahí Para poder comerme Al cabo de De los tres meses O sea Fue una cosa Digna de ver Yo pensando Además de eso Lo típico ¿No? Que vas ahí en plan de Esto me lo hago yo Sin problema Ninguno Hostia Me cago en el pecho Una cosa exagerada De bonito Vale Esto está Pues salen Las notas Pero no he recogido Ninguna nota A ver Recoge cinco notas Despía hace ojos ardientes No me han dado ninguna En una vuelta completa Nice Nice Bastante bien Ni una Pues nada Volvamos a entrar Es pos No No creo Es que hay veces Que las misiones Hay que hacerlas en doloroso Y cosas por el estilo Para que te cuenten Pero dudo que sea eso Vamos a salir Y a volver a entrar Y ya está ¿En qué dificultad ¿En qué dificultad puedes entrar Con la araña? Así que este Llego con mi cazadora Nueva Lleva dos semanas Pues me imagino Que lo máximo Lo que podré hacer Serán doloroso Por el nivel que tengo Adiós No hay cosas aquí De recoger Mamá Mamá Todo lo que tengo aquí Para recoger Bueno ya que estamos aquí Vamos a hacerlo Si puedo me lo hago monta En burra Paso de bajarme A matar todo esto Total La experiencia que dan por bichos Tampoco es que sea Una maravilla A ver Ay Qué pesados Ahí va Perfecto Ya está No Cofre Cofre Anda me he dejado un cofre ahí arriba Me cago en Venga Vuelta para atrás Uf Hay demasiada peña aquí A ver Cofre Ah Me bajaron JorgeM132 Si mal no recuerdo Tienes que entrar En una dificultad superior Ya que la norma No te da nada Bueno la normal Entiendo Pues es que Es que esa es un poco La historia Que de hecho Me lo he comentado Un poco a mí mismo Mentalmente Que he dicho No creo que sea cuestión De que haya que entrar En doloroso Pero Si que tiene toda la pinta Hay algunas misiones Que no sé muy bien A razón de que Pero No te avisan Y directamente Hay que hacerlas En una dificultad mayor No sé O sea Son cosas que Nunca entenderé Porque O sea Que trabajo les cuesta En un momento dado Ponerte Un color a lo mejor O alguna historia ¿Sabes? Para que tú ya sepas En que dificultad Tienes que entrar Alguna Algún detallito de esos No sé Monterse Nahuatlán De farmear El ojo De la muerte Tres horas Matando monstruos En grupo Hasta que me lo tiraron Pues No es O sea No es de las peores Ya te digo que Yo ahora que estoy Rejugando las misiones Estas no se me están Haciendo tan tediosas Pero también es cierto Que por ejemplo Con la mecánica A vapor Estoy ya En el infierno ese De subida Un punto que hay En el que tienes que subir A base de matar bichos Y es un coñazo Que lo flipas Yo porque lo voy a poder Hacer ahora En paralelos Y vamos O sea Ya te digo yo a ti Que no me voy a cortar Una puta mierda Que me lleven a paralelos Y que me suban El personaje Pero así Literalmente No te creas tú Que me voy a complicar La existencia Pero Pero sí que es cierto Que Cuando lo tuve que subir En su día Que no podía hacer paralelos Eso fue Pero vamos O sea Como si me estuvieran Haciendo un Balls boosting Exagerado O sea Exagerado Vamos De hecho Hubiera preferido Infinitamente Que me hubieran pateado Los cojones A lo del tema ese Porque es que fue Madre de Dios Que horror Vaya subida De personaje De mierda Teniendo que hacer Ahí nada más Que el El punto ese De Andrakash En el que Es como Un sitio En el que está Todo lleno De cadáveres Por todas partes Y tienes que estar Recorriéndolo Para matar Determinados bichos Pues ahí Ya Fatal Hombre metralla Que pasa Campeón Como estamos No te preocupes Que yo estoy Al otro lado De un volcán Vale Perfecto Si Literalmente Mi personaje Lo subí Gracias a que me ayudaron Con doloroso Dos y tres Antes de la actualización A ver Realmente Después de la actualización O sea Lo que es A día de hoy Subir un personaje Súper sencillo O sea Pero súper sencillo Cosa que antes Digamos que era un poco Más Tedioso Ahora es Infinitamente menos tedioso Pero no obstante Vamos a ver Es un MMO No esperemos tampoco De pronto Wow Dios mío Mira Llevo tres días Ya soy level 100 Tampoco A ver Si quieres mantener Una higiene Y un mínimo De relación social En tres días No puedes subir Al personaje Necesitas una mano Tengo que ir a matar A Aragna Y hacer un par de cosillas O sea que sí Hombre Aitor ¿Qué pasa campeón? Dice Da y mete al mago No tío Tengo que subir A los otros personajes Porque es que me está pidiendo La peña Y con razón Que suba Que suba también De otras Bueno me pusieron razas Pero se referían a clases Que subiera otras cosillas Y Y tienen razón Macho Es que A ver Está guapo Pero yo que sé No metralla No se puede subir un personaje En tres días Sin meterle Andermantes Y cosas No se puede Tienes que hacerlo A base de pergaminos A base de historias Vamos a ver Se puede subir Claro que puedes subir Un personaje en tres días Pero Pero Cómprate pergaminos Y cómprate cosas Y hazlo en paralelos Y que te lleven A sitios de level alto No todo el mundo Tiene esa posibilidad O sea que No se puede subir Un personaje en tres días Es falso Y decir que se puede Es mentira O sea se puede Pero con Con ya te digo O sea a base de pergaminos Y a base de que te lleven A sitios A los que no todo el mundo Tiene acceso Como son paralelos Ya está O sea es que Yo lo he sufrido O sea yo tuve Que subir al personaje En su día Y los pergaminos Costaban un puto Riñón y medio Yo me subí al personaje A base de A base de echarle Narices Y ya está De vez en cuando Si claro Evidentemente me han echado Una mano Pero cuando se ha podido Pero no era lo habitual Hola en un día completo Subes una cuenta A level 100 Haciendo las misiones necesarias Para ir a paralelos Y luego Q1 en implemente Pero volvemos a lo mismo Haciendo el tema de Q Lo normal no es eso Y no lo puedes hacer Si no es De nuevo Con el tema De tener Pergaminos O sea los pergaminos Y por qué estoy cogiendo Esta misión No lo sé Voy a hacerme ahora El evento Sabes A tres días De terminar Yo subí por un día Una cuenta en el evento De subir cuentas a 100 Vale Pero ya me estás diciendo Que entonces es Con una cuenta En la cual ya tienes El bono del mentor Porque es un personaje Tu quinta Tu quinto personaje En este caso Es que hay muchas cosas De esas Que hay muchos bonos Que no es tan fácil De verdad O sea que lo ponemos Y lo ponemos Como que Oh se puede No, no se puede No contemos mentiras Si alguien está haciendo Una cuenta nueva Vale No es lo mismo Que una persona Que ya tiene una cuenta En la cual puede acceder A paralelos Etcétera, etcétera Es un poco diferente Pero Que ya os digo Que vamos a ver Que utilizando Todo ese tipo de cosas Si Se puede O sea No vamos a decir que no Pero Con todas esas cositas Con todas esas cositas No es fácil Hay que viciar Eso por supuesto Pero Pero vamos Que ya te digo Que a día de hoy Es cuando más fácil Está para subir A día de hoy Sin utilizar Ningún otro tipo de cosas Nada más Que simplemente Coloques la subida De personaje A día de hoy A día de hoy Es cuando más fácil Está Antes Ya te digo Que Ojo No subes a este One en tres días Solo Ni loco Correcto Eso es lo que estoy diciendo Pero que es que Lo dicen como que Como que Lo puedes hacer Como si fuera algo Que estuviera ahí Simplemente para que Cogeras y te pusieras A subirlo Que personaje me pillo El que te apetezca Tío Si es Ir a matar a Aracna Corin Lo que me preguntabas Aquí En Grifmec El tomador de bestias Vale A mi no me van a salir ya Pero este pavo Tiene por aquí Caballos y cosas 600 de oro En level bajo Cuesta un poquito Sacárselo Pero luego después Te lo sacas O sea que Vamos Que tranquilamente Y le das caña Que por cierto Yo debería comprarme Algo de esto Para esta cuenta También Porque no tengo nada A ver Como tengo los bonificadores Caballos Conseguiría 25 ganzúas Puta mierda No me interesa Y compañeros Debería comprarme También algo Para irlo Preparando Para subirlo Porque además Lo voy a poder subir A tope Con el cuaderno Sanchichón Si Vale Me pilla el mago Y no sabe escribir Perfecto Sin problemas Vale Vamos a ver El tema de mascotas A ver si podemos Y luego después también El premium También ayuda a un huevo O sea Si tú tienes el premium Ya tienes otro porcentaje Más de experiencia O sea Es muy fácil Realmente subir un personaje Que con eso No quiero decir En un momento dado Que no se pueda No Se puede Y se puede Muy fácil Ya os digo Simplemente con todo ese tipo de cosas Si yo ahora mismo Cogería a este personaje Le meto un bono Y me voy a Tema de hacer Algún tema de Qs Y pa'lante Y ya está O sea Es que sin problema ninguno Pero No es el caso Tengo el mordedor By the way Que son daños Pero Me faltan muchas mascotas Velocidad de ataque Quizá Más que velocidad de ataque Fíjate Ahora mismo yo cogería Velocidad de movimiento Porque le pesa el culo A la señora esta Que lo flipas Velocidad de movimiento De los que había por aquí Había una ¿Verdad? De las gallinas Creo que era Crítico 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 Mojón Las gallinas no Esta era ¿No? No pero esta velocidad de ataque Y esta velocidad de movimiento Es que los granujas Creo que no se podían comprar En esta ¿No? Esto es crítico 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 Velocidad de movimiento El gnomo ignio Se podía comprar en la tienda Vamos a verlo Es verdad que es más fácil Para quienes sabemos Como porque requiere contacto Porque cuando muchos No tuvimos ayuda Era brutal conseguir Tempuernos Y subir de level En lugares complicados Es que es eso Ahora mismo tú Juegas con gente Y simplemente ya Por jugar con gente Le metes las sabies Estas de experiencia Yo ahora mismo no puedo acceder ¿Vale? Pero le empiezas a meter El tema del cazador experimentado Prepárate O sea que es que Ya con eso Otro poco más Si luego después aparte Tienes opción de comprarte Gemas del entendimiento O runas del entendimiento O te pueden llevar a hacer templo Y consigues runas del entendimiento Más porcentaje más todavía De su vida O sea es que es una burrada De verdad Si quieres Puedes hacer Barbaridades auténticas Para vamos a hablar Con la señora Es que fijaos A que ritmo se mueve Esta señora Por favor Zicas Que tiene El demonio premium Creo que te da Velo de movimiento El gnomo idneo ¿Verdad? Es que Si está aquí Vale pues me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y el fenex que daba 10% de vida Reducción de la duración De los efectos de atuertimiento Está guay Pero tampoco Me dice nada Y este que es velo Ataque ¿Y el gallo? Resistencia al fuego Y puntos de vida Este momento No me interesa Me voy a llevar El otro Y ya está Vamos a subir El gnomo idneo Que ahora mismo Voy con el mordedor Vamos a llevarnos El gnomo idneo Y que me dé un poquito De velocidad De movimiento ¿Vale? Porque estamos en 5 con 30 Es que tengo una mierda De velocidad de movimiento Vale vamos a subir Al gnome Vamos a ver Granujas Ping Ping Vale 3% de puntos de vida Cuando vas con una mascota Perfecto Ya hemos conseguido Ahí un punto de corte Así que estupendo Y ahora el gnomo idneo Dale Dale caña Primo Dale caña Ahí a la velocidad 9 con 50 Llevo sin Sin gastar aquí Puntos de creceritas Y cosas esas La torta O sea que no No os preocupéis Tengo todavía Para abrir ahí Un huevo Pero con esto Yo creo que vamos a ir Vamos a ir guay Vamos a ver Póntelo Aparte Granujas Te lo pones como favorito Así lo tenemos aquí Dale Bueno Algo es Por lo menos me puedo mover un poquito más rápido Y para entregar A las dungeons Con algún tema de matchmaking O como se diga Haciendo party como toda la vida Haciendo party como toda la vida Corín Sin problema ninguno Dale Metralla Invita No te recomiendo que los compres Al abrir cubos Te suelta todo lo de la tienda Al abrir cubos ¿En serio? Ah pues no lo sabía Pues eso es nuevo también ¿No? Antes no No lo daban así Tan Tan ligerico El tema ese No lo sabía yo Pero luego después Sí Vamos a ver Si muchas mascotas Una vez que ya la La tienes La puedes utilizar luego después Para Para creceritas Y ya está Que dificultad Creo que no puedo entrar a más De doloroso A ver Un segundito Vamos a verlo Es que no lo sé No me acuerdo Como cambiaron el tema ese Vale Si miramos el mapa Que es mejor Que os parece Cabernas de Loxley Es aquí ¿No? Cabernas de Loxley Puedo entrar Hasta Doloroso Evidente Estaba claro que no podía nada más Venga Entro en Dolo Y te espero por ahí Así que Nada Ya os digo Pero Pero vamos Que Que esto Porque me gusta Hacerlo con misiones Porque me dan Andermantes No por otra cosa Es que lo podías subir Perfectamente Te pones ahora mismo Te pones a hacer Qs Y venga A reventar niveles Eh Tienes desactivadas Las invitaciones ¿Ah sí? Madre mía Tío No No voy a comentar Nada Sobre el tema Del nombre Gan Ganfdal Madre mía Perfecto Llevo A un mago Con Dilesia Estupendo Vamos a ver Y de hecho Con tener el premium A matar monstruos en mazmorras Te pueden tirar los ítems De ahí Pero solo Te caen si tienes premium ¿Ah sí? Joder tío Es que Han metido un montonazo De cosas de esas Que son la leche O sea Lo han hecho Súper sencillo En ese sentido Vamos a agregar A Ganfdal Si quieres Si quieres invita Te lleven dificultad alta Si es que no pueden Traer más de doloroso Tío Si yo por mí Encantado Pero es que no pueden Traer más de dolor Y el perrete Otra cosa igual Es que te pones el perrete No tengo el perrete ¿Verdad? A ver ¿Dónde está esto? Compañeros Enemigos domesticados No Domesticados Aquí El perrete este Que son puntos de experiencia También Me lo tendría que poner Que no lo había puesto Me he puesto esta Ahora después lo compramos El perrete ¿Por dónde se ha ido Me trae? Ah vale Coño Que es que es un punto azul Y no lo veía Te lo prometo Bueno Vamos para allá Venga Corín Que se dé muy bien Tú pregúntalo Que te haga falta No te preocupes Madre mía Es que no dan un puto objeto Endoloroso Qué puto asco Dan estos niveles Ay madre Venga Vamos a intentar Matarnos otros Por aquí también Ojo que aquí no Aquí no quito una mierda No Vamos directamente A por Arana Tío Si lo que interesa Es la recompensa La tocha de ahí Vamos a hacer Los Los gordos Que nos den recompensas Y ya está Yo me tengo que andar Con un ojo Porque me Me puto muero Mi cazadora Se llama La nieta Si los monstruos Son level alto Y Son level En dos veces Que yo limpie Mapa Subiendo niveles Ahora Ahora si quieres Nos metemos con ello A ver qué tal Ya te digo Que Los tres personajes Estos Pretendo subirlos Sin vergüenza ninguna O sea No voy a No voy a hacer como cuando hice El tema del mago Que iba Haciendo una subida real Aquí me da igual Porque además lo dije Que no quería subir el personaje En paralelos En su momento Me acuerdo del tema ese Porque Me decían mucho Lo del tema de Vete a paralelos Y allí subes Que para el tema De las cuentas estas Y dije No Vamos a hacerlo bien Me da igual Quiero subirlos O sea Sin miramientos Voy a intentar enchufarle De todo lo que pueda Y a ver Cuánto podemos subir En poco tiempo Lo que pasa es que necesito Unos poquito más De andermantes Para poder hacer eso Ay su puta madre Y su puta madre Que no tengo Que no tengo entradas No tengo llaves No puedo entrar No puedo entrar Porque no tengo Putas llaves Correcto Hay que entrar En normal Porque no hace Las misiones necesarias Para ir a cámara De pan o el tiaco Para que pases A paralelo Subes a 100 Y luego te haces Todas las misiones Si, si, si Es que es lo que Es lo que estoy comentando Que con estos personajes No me voy a andar Con historias Que tenía ahí Todas las misiones Esas secundarias Y dije Bueno pues me hago las Me hago las secun Y toda la historia Pero es que no merece La pierna O sea Te merece ir a saco Y ya está Lo subes Y luego después Ya te entretienes En hacer las misiones De level bajo O lo que sea No hay problema De hecho yo ayudo Limpiando mapa Para que consigas Llave de pericia Y en lo que consigues Llave de su vez De level Y su vez dificultad A la vez Y llave de pericia Donde se podía Bueno en Zorrilla me imagino Matando al boss final Se podrían conseguir A ver aquí Donde A ver Me he hecho metralla Aquí Voy a entrar al mapa doloroso Si gusta Se invita No hay Loxley Limpia el mapa Y consigue llaves Ah aquí Ya directamente Limpiando todo el mapa No me imagino Pues nada Hagamos limpieza Y ya está Te conviene ahorita Hacer catacumbas Subir nivel Llegar directo Hasta Andrakash Catacumbas A ver Darme planes Que no Que no quiera Que no quiera Arrancarme los ojos Cuando termine dentro Un rato el directo O sea Solo catacumbas Entrar a catacumbas Y limpiar mapa Y limpiar mapa de catacumbas Es que suena Planazo De mierda O sea Para que no vamos a engañar Es un poco Lo que me da pereza También También hay que reconocer Que estoy un poco En ese punto Que me apetece Que sea Un mínimo De entretenido Está complicado Esto Aquí sí que se nota Un huevo En cuanto le subes Un poquito La dificultad Ostias Ostias Como se nota Vamos a ir a por El tema este J de cuero Armadura de cuero Algunas de estas cosas Puede ser que hasta Incluso me sirva Por aquello de De ser un equipamiento Un poquito mejor Se supone Vamos a ello Pero podríamos hacerlo Si subes a 100 Y luego te haces Todas las misiones Volando Si Si a ver Si por lo que es El tema de hacer las misiones Es por los andermantes No es por otra cosa El resto de cosas Me dan igual O sea que Y sobre todo A ver Evidentemente quiero subir A level 100 Para tener todas las habilidades Poder hacer Una build Correcta Y poder enseñarla Que es un poco Un poco la idea ¿No? De ir subiendo Esos tres personajes Para poder ir variando Para los Vídeos de Youtube Y luego después Cuando tenga todos Los personajes En level 100 Cerrarán el juego Y ya está De hecho esos itens Son mucho mejores Te suben muchísima vida Y podrías tanquear Puf Madre mía tanquear Creo que Creo que todavía Son palabras mayores Esas Pero fíjate esto Ya aquí hay armadura Vamos a abrir Todo esto Arana ahora mismo Me caga en el Putísimo pecho Bueno ahí Esa singularidad La singularidad Rompe armaduras Vale ¿Por qué no me ha dado Un Un único? ¿Por qué no me ha dado Un único? Normalmente La primera vez Que se mataba A un A un boss Te daba Un único ¿Verdad? La verdad que No me han podido Tocar cosas peores Esta Quizá La que mejor está Si dicen que lo van a cerrar Por un detalle Que hay por ahí Que prefiero no decirlo No Pero vamos a ver Es que Yo Personalmente Aquí sí que no tengo Ni puta idea Puede ser que me equivoque Completamente O sea que No lo sé Pero a mí no me da No me da la sensación De que vayan a A cerrar el juego A mí Luego después habrá gente Que sí que diga Pues no O sea que Tiene otra pinta De que vaya a ser que sí A mí No me da la sensación Pero No me la jugaría tampoco A decir Esto va a ser así O va a ser de tal forma Pero no me da esa sensación A ver Si os queréis venir alguno Decídmelo ¿Vale? O sea Os agrego Y vamos para allá Es que son malísimos Todos los objetos Es una cosa Vale Este sí Ya vamos hablando Ya va estando algo mejor Y esto también Ya vamos hablando Vale Perfecto Perfecto Hombre Vale Y estos Son puntos de vida Están bien El Duriano Este es el que decía Al principio Es que de ahí Algo que perjudicó al juego Directamente le causará Pérdidas económicas Y todo por culpa De la gente que juega A veces De bugs y cosas ilegales A ver Todo lo que sea Que sean Trampucios Básicamente Le va a perjudicar Siempre al juego ¿Vale? Pero yo ya lo que no sé Es hasta qué punto Si a lo mejor Han tenido algún problema A nivel legal ¿Vale? Porque hayan tenido Alguna Alguna historia Que ahí ya no entro Si han tenido Algún tema Legal Pues es posible Que se le vaya Al pozo Esto Pero no lo sé Eh Vale Un poquito más De velocidad De movimiento Aunque pierda 5 de daño Me dan igual A ver Y otro poquito más De velocidad De movimiento Joder Por favor Es que hay que ir Hay que ir escarabando ¿Eh? Y esto Velocidad Ataque en arma La mitad Esto no Esto no me interesa Ya tanto Lo comento por privado Vale Pero si me lo comentas Ahora va a salir En el directo Luego Dímelo por Discord O por donde tú quieras Venga Eh Mándame un privado Mándame un privado La neta Y te agrego Por no andar Bueno A ver Te puedo buscar Que tampoco Tampoco A ver si me entiendes Que lo podemos hacer fácil Invitar a grupo Ya está Hecho Vale Eh Vamos a hacer entonces Eh Intentamos hacer Alguna cosita De De lo de catacumbas Y tal Ahí te lo dejé por privado Acá en Twitch Vale A ver un segundico Que ya tengo yo curiosidad A ver Ah ¿Ves? Pues un poco lo que Del palo De lo que estábamos hablando Súbete Del guerrero El grito de guerra Al máximo Bueno Tranquilo O sea que hay que subir Muchos puntos ¿El grito de guerra ¿Cuál es este? No Ese es el salto de guerra ¿Cuál es el grito de guerra? No lo tendré ni desbloqueado Probablemente Grito de guerra este ¿No? Al máximo Bueno Ya lo subiremos Si la build De momento Hasta que no lo tenga Casi a level 100 Me va a dar igual la build Me va a dar exactamente igual Yo sé Eh ¿A dónde los llevo? Podríamos hacer los Limpiar Y a la vez matar a la araña Cuando suba de level Para cruel Y nos vamos a cruel Pues venga Dale Me parece buen plan Que se mapa Se limpia rápido Venga Loxley ¿Puedo? No Todavía tiene que ser endoloroso Venga Let's go Yo sé De cuando Cuando volví Después de vacaciones Creo que fue Me estuvieron diciendo Que había una página En la que daban En la que daban Una serie de códigos En una serie de cosas Y Y me resultó extraño Que estuviera por ahí eso abierto Pero Pero sí que sé Que han hecho Algunas cosillas Oh no Conéctate Por favor ¿Te imaginas? Cortan el juego así En Lo cierran Ahora en directo A ver Evidentemente Eso Le va a producir Pérdidas económicas Seguro Pero Pero es Es de Es de cajón Ole Ya puedo subirme Puntos en sabiduría Vamos Vamos No me puedo subir nada Hasta que no se aleva El 30 Perfecto Me como una mierda Como un piano Laica manga O fabrigo Laica pierna Bueno Ya está Pero vamos Que Yo creo que De todo ese tipo de cosas Normalmente Estas empresas Se recuperan Sabéis lo que puede cargarse En un momento dado De SEO Y no lo digo Ni medio en coña Los MMOs gratuitos La cantidad de MMOs Que vienen ahora Sabéis lo que se puede cargar De SEO El Diablo 4 Cuando quiera salir Porque simplemente Con el Diablo 2 El Resurrected Que es lo mismo Lo mismo Lo mismo Que el Diablo 2 El antiguo Pero mejorando gráficos Ya está Porque si que han hecho Alguna cosilla Ahí Nah Mierdas O sea Os lo prometo Está exactamente igual Que la anterior Y cosas por el estilo Pero yo veo Que Que realmente No creo que venga Por una decisión De la empresa Sino que Va a venir Porque Por necesidad La gente va a pedir Otros juegos Es lógico Lo mismo pasó Con un juego Una empresa sólida Que se llamaba Caban Hicieron lo mismo Que ahora con Draken Y terminó la empresa En quiebra Lo vendieron a Facebook Y Facebook lo canceló Ya te digo O sea Puede ser Puede ser Pero Yo lo veo Más bien Como que Va a ser Una cuestión De Madre de Dios ¿Cuánto le tienes puesto Al control mental? ¿Gamfdal? ¿Gamfdal? Os imagináis La escena esa En la que está Así El máximo En control mental Anda Anda Y vete A algún vídeo mío Y haz el favor De cambiar eso Lo dicho Con el tema ese No lo sé No sé por dónde va a salir esto Sí que es cierto que Que hay visos De que pinta mal Pero sobre todo Pinta mal Desde la actualización ¿Vale? Que en su momento Yo ya lo comenté El tema de que La actualización Tal y como la habían hecho Había cosas que no iban a gustar ¿Vale? Pero yo que sé A mí El juego tal y como está Ahora mismo Me gusta mucho A mí Personalmente Pero Va en gustos A ver Espérate Que hay que hacerlo De la mierda Al cubo este Adiós Le dije al cubo Así que No lo sé No sé por dónde Salgan todo ese tipo de cosas Sí que es cierto que Ahora mismo Hay un parón Brutal Brutal Entonces No sé por dónde Por dónde van a salir En ese sentido Porque el parón Que hay ahora mismo A nivel de raids A nivel de todo Es espectacular Pero es que se ha parado Hasta World of Dragons El canal este Que hay de Discord En el que Suben también cosillas Y tal Está parado También O sea Literalmente Sí, sí A ver Pero si haciendo este tipo de cosas Que es lo que Lo que comentábamos antes Que se suben los personajes En cero coma Y ahora en cuanto Coja un poco de pasta Voy a comprar La mascotita esta Abro los Los cubos que tengo Subimos la mascota De experiencia La subo al máximo Y let's go O sea Sin problema ninguno A subir niveles Pero vamos Ya os digo Que Particularmente No sé por dónde va a salir No sé por dónde va a salir A mí me gustaría creer Que Que no se va a ir A la puta Porque La comunidad Lo va a intentar mantener Pero Cada día Se ven tantas cosas Me cago en el pecho Vale Le he ido a saludar Y le he ido a saludar Por detrás A lo mejor le he incomodado Sabéis O sea Creo que no era la zona Por la que tenía que decirle Hola a la araña Pero Ha ocurrido Vale Voy a ir un momento A King's Hill Voy a pillar La mascota Vamos a abrir los cubos Para las creceritas Y la subimos Y sabéis la putada Que es lo que comenté El otro día En el vídeo Que no subí Que este tipo de cosas A los que nos afecta Son a los creadores De contenido sobre todo A mí Particularmente Me va a afectar un huevo El tema de que el juego Se fuera en un momento A la puta Me afectaría muchísimo Porque yo la mayoría De visitas a mi canal Las tengo por eso Eh Darme un segundo Tío Si yo voy a comprar La mascota esta Ahí voy Eh Lo único que no me acuerdo Dónde era Creo que la tiene Griezmec ¿No? La A ver Creo que sí Que es Griezmec Que es el que tiene El Jindo Este es 1200 Joder hermano Como se ha puesto la vida ¿No? Venga Vamos a vender todo esto Realmente Todos estos objetos Es que me dan un poco igual Los vamos a vender todos Porque realmente De momento el equipamiento Me da Me da igual A ver Este equipamiento me refiero Porque hay que Hay que mejorarlo mucho Y lo que llevo es Bazofia Voy a llegar hasta los 1200 Venga no me jodas Vamos Casi Vamos Vale Tengo que quitarle esto Entonces Las Ojalá que no lo cierran el juego Y que solo quiten las cosas Que se aprovecharon Algunos cuantos Ya Pero Pero es que no lo han hecho Hasta ahora nunca Yo creo que Le falta mucho control En ese sentido Y yo no sé Si en un momento dado Ese descontrol Que se ha producido Haya tenido Haya tenido algo que ver El antiguo equipo De relaciones No lo sé Ya eso son Elucubraciones Pero un despido Así tan Fulminante Tan rápido Etcétera Etcétera Sin apenas tiempo Nada más que Despídete en un directo Y luego después Por el directo Y cosas por el estilo Suena que Algo ha pasado Algo ha pasado Evidentemente Y yo entiendo Que en un momento dado Para conseguir comunidad Aquí Pues dicen Hay que Levantar un poco la mano Con algunas cosas Pero Pero se han cometido Muchos abusos Pero muchos Entonces Yo que sé Haya cada uno Y Saben lo que tiene Vale Lo puedo subir de Sí Lo puedo subir Vale Perfecto Vale Ya nos da 20% más de experiencia Al derrotar enemigos Y Lo vamos a subir A más Vamos a abrir Los cubos estos Y otra cosa Que hay cosas mal También De parte de ellos Los mods Benefician a sus amigos Sí Eso En eso A ver Eso lo comenté Un día En un vídeo Que Que yo casi que En ese aspecto No lo critico Vale O sea No lo critico Porque Si yo tuviera un juego En un momento dado Yo a mis colegas Les daría cosas O sea Yo A lo mejor otros no Pero Pero yo sé que Yo sí que Les daría cosas Porque sería en plan De coño A mí lo que me apetece Es Tener a mis colegas Cerca ¿No? No es ético No, no es ético No es ético Pero yo que sé Sí Es la historia esa Que le bajan la moral A los que se esfuerzan Evidentemente Pero sí que es cierto Que normalmente Vamos a ver O sea ¿Cuántos cuentas tú Realmente como amigos? O sea ¿A cuánto asciende Tu lista de amigos? Si me dices Que yo en un momento dado Lo utilizo Para darle cosas A todo mi clan O a toda O a toda la gente Que conozco Etcétera, etcétera Pues entonces Ahí sí que te diría Tío, lo mismo Te estás torrando Un huevo y parte del otro ¿Por qué he bajado tanto La velocidad de movimiento? Otra vez Ah, porque me he quitado La mascota Vale, bueno No hay problema No Qué poquito la falta Casi le doy A la que no quiero Quiero a esta Vamos a subirla Todo lo que podamos Al máximo Pues al máximo Let's go 40% más de experiencia Por derrotar enemigos Vale Ya está Vámonos Pero vamos Que No sé Creo que es un tema Espinoso Es un tema Espinoso Y complicado El llegar a ese equilibrio Digamos En este tipo de cosas Pero Que no Lo van a resolver ya Pues también Realmente lo digo Eso Lo pasado Pasado está Eso Lo van a dejar así Casi con toda seguridad A ver La verdad que me estoy poniendo Unos objetos Que yo creo que son De putísima mierda Pero Es que además No sé que me he cambiado Ah, sí Coño La mascota Se lo he dicho ya Es gilipollas O sea Dejarme En En mi putísimo mundo Vale Todos estos objetos Los vamos a vender Pues son de level bajo Y es que No me van a mejorar Prefiero ir cogiendo Los objetos nuevos Y todo esto Es oro Pri Oro Ya está En parte es culpa De los mismos deseos Que pasan este tipo de cosas Por no tener Normas respetables A ver Si es que luego después La coña Y lo que a mí Particularmente Me extraña mucho Es que luego después Para otras cosas Son súper estrictos Macho O sea Fíjate que hay una Hay una cosa Que yo lo llevo reclamando Desde que empecé Con Drakensan Vale Que se lo De hecho les he escrito Un par de veces Para preguntarles y tal Tío Dame un puto código Un código Vale Yo te pago el código No hay problema Pero dame una forma De poder hacer yo un sorteo Y de regalarle a la gente Las cosas Que es que no te estoy pidiendo Que me lo des a mí Como creador de contenido Porque No Déjate esa gilipolleza Vamos a ver Lo que yo genero para DSEO Es una mierda Como un piano O sea Yo no le voy a pedir Absolutamente nada Pero ¿Entro? A ver si Pero Pero lo que sí Por lo menos Crea una herramienta Macho Para que Se pueda Compartir cosas Y No sé Alguna forma Tiene que haber Y Y en todo este tiempo No la han desarrollado O sea que No sé A ver Que al final No llego la mascota Ahí está Perro Y ya lo que deberíamos Hacer del todo ¿Sabéis qué es? A ver Objetos de viaje A ver ¿Dónde está esto? Toma la experiencia 293 100% Y Tenemos este tomo La enciclopedia Vale Pues nos vamos a comprar Cuatro enciclopedias Una Dos Tres Cuatro Ala Let's go Subir de nivel Fin Ala A subir cosas Ahora los demás Los de soporte técnico Más que una chica Te solucionan las cosas Los demás están En tono de burla Te responden En tono de burla Lo he leído Como el culo ¿Vale? O sea porque Lo he leído Como el culo Pero Pero Vamos No sé si puedo Ya encruer A ver No Todavía no puedo En cruel Faltará un poquito Hola Carmen Todo el personal Le corrijan Todos los temas Que afectan al juego A ver Sería lo idóneo Sería lo idóneo Pero Ya te digo que Que es que no lo sé Tío Es que es un juego Gratuito No sé hasta qué punto La empresa Se la puede considerar Una empresa Grande Drakensand Ya estaba Bastante O sea Bitpoint como empresa Estaba bastante Jodida Hasta que Vino El dinero chino Pero una vez Que vino el dinero chino Yo creo que No lo han empleado Como 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 se esperaba No se ha conseguido En un momento dado Esa rentabilidad Y yo creo que al final Pues si la La empresa no sale rentable Pues se acabará Por dejar de estar Como es normal Un mod me respondió Que para que me metí A un servidor europeo Si no sabía leer ¿En serio? ¿Se contestó eso? Joder Que crack ¿no? Leyenda viva Del marketing Así es como se hacen amigos Vamos a recoger esto Porque pregunté Cómo bajar Mis milisegundos Porque se me reinicia El juego a cada rato Al grado que a veces Es imposible jugar ¿Con cuántos milisegundos Juegas habitualmente? Yo sé que Que a ver Evidentemente Cuando se te reinicia Es porque directamente Perde la conexión Con el servidor O sea que Tienes que estar En Mordor ¿No? Conectándote Pero una cosa Es que tú Te estás conectando A un servidor Que no debes Tu conexión vaya mal Etcétera Etcétera Y otra cosa es que Una persona de soporte Que cobra por dar soporte Te conteste mal ¿El qué? Que no me meta con Dios Es un crack ¿Con quién? Ah Con Dios o sí Joder macho Me quedaba ahí Que no sabía De qué estabais hablando No lo matéis Esperadme No pero no No me meto con él ¿Cómo me voy a meter con él? Coño Estoy simplemente comentando eso De que En un momento dado Una desconexión Es algo que puede ocurrir ¿Os acordáis cuando he dicho No lo matéis? Ya Ya fue A ver Venga Vamos a recoger Todo esto Pero bueno Mientras tanto Así estamos de charla Así que ve bastante bien Vale Estás en el servidor De Eredur Pero ¿De dónde eres? Es la pregunta Él se hace paralelos A 1200 milisegundos Hostia puta 1200 milisegundos O sea Tiene Tiene casi 12 segundos De retraso ¿Me estás diciendo eso? Se te reinicia A veces A cada minuto Pero es que 1200 Tienes activo ¿No? El tema ese De ver En un momento dado Los milisegundos ¿A cuánto juegas? Es la pregunta Porque normalmente Más de 300 Ya suele ser Cercano a la desconexión Eso no es normal Pero ahí dicen En el foro Que es un problema De ellos Que van a solucionar Terminando el evento Bueno Hay tantas cosas Que deberían de hacer O solucionar Terminando el evento Que veremos a ver Que es lo que ocurre Hostia Me acaban de rajar la espalda ¿Por qué estamos empezando esto? Si no ha entrado Si no ha entrado este hombre Metralla No Muévete Metralla O le la Singu Buah Esta nos revienta Pero como que nos revienta Vale Pasando Volvamos a entrar Que aquí yo creo que no Bueno, sí Si metralla Le empieza a pegar Lo mismo Podemos hacer algo A ver Vale, sí, sí Se murió Vale Buena esa Si metralla El level 41 O sea Con aracna Puede de sobra Una Singu Un control mental De esos que no has utilizado Con ninguna araña Todo ese tipo de cosas De utilizar un mago Que luego después Damos consejos Y no tenemos ni putería A utilizar los personajes A ver Vamos para afuera Bueno, de hecho Vamos desde aquí Vamos a ello No puedo entrar todavía No puedo entrar todavía Bueno, entre manos Si quieres subir a 100 Haciendo Q1 en paralelos Cuenta con mi apoyo Muchísimas gracias De verdad Eh... Sí que me gustaría Pero claro Cuando pueda entrar A paralelos Todavía me imagino Que no podré No lo sé Porque realmente A paralelos Ahora no se puede entrar Salvo que hagan las misiones ¿No? O sea que ya no es como antes Que si tenías un personaje Superior al LV55 Ya sí podías entrar Me imagino ¿No? Que eso Lo han cambiado Y ahora ya No se puede hacer Si no es de la otra manera Entiendo Es que la verdad Que no lo he intentado Vivo en México Y tengo una latencia De 500 a 1200 milisegundos Vale Pues ese es el principal problema Por el que se te desconecta 100% De seguridad Ahora Que vayan a solucionarlo Haciendo alguna cosita Para que los paquetes Se transmitan más rápidos O porque haya Alguna derivación Ya que prácticamente Están utilizando Solamente un servidor Para que todas las conexiones Se hagan a A un server Etcétera Que tienes el personaje Antes de la actualización ¿Por qué? Ah vale Que pueden entrar en paralelos Porque tienen personajes Antes de la actualización Yo los tengo De antes de la actualización O sea que en principio Debería de poder entrar Podrías hacer lo que te dije Subir el nivel en Katacumba Se lo hubiera Hacer las misiones necesarias Pero ya he paralelos Pero Si funciona como hice metralla Que si tenías el personaje De antes de la actualización Si que Si tengo el mapa mundi Hacemos esta Esta tirada Y miramos a ver Porque a lo mejor Podemos ir a hacer paralelos Vamos a verlo Mala idea Ir a probar A ver que tal iba Pero no Hasta 45 No puedes entrar A la mamarra de paralelo Pues me como una mierda Y ya está Y bien rica No pasa nada Vamos a saltar Desde aquí a allí Y así nos quitamos De en medio esto Ah Que no puedo saltar Es verdad Tío De verdad que esto Me raya muchísimo El tema de que no pueda saltar Si no llevo acumuladas Temas de De furia Y todo eso Me da mucha rabia El tema de ese Si a 45 Se llega enseguida Si estoy ya En level 30 O sea que Esto de aquí A un rato Hemos llegado Y tengo Dos horitas Por delante De pergamino Que me las voy a fundir Pero Dos horitas A lo mejor Me va a costar Gastármela ¿La enciclopedia Se mantenía? ¿O son dos horas reales? Es que había uno Que eran dos horas De juego Y la otra Que era Que era Tiempo real No me acuerdo Como iba eso Vamos a poner Bueno este Que me ha dicho Me trae Ya me lo ponga No lo sé No lo he utilizado nunca La verdad No me he centrado Para nada En las habilidades Del guerrero Si que antes De la actualización Si que las tenía miradas Pero como cambió Todo tanto Lo que estaban diciendo De hacer Era catacumbas Metralla Que en catacumbas Al parecer Se sube Rápido Fácil Bien Sencillo Y para toda la familia Así que Ya como veáis Vamos a hacer Otra Otra araña Pero vamos a esperarnos No vamos a entrar A saco Porque si no La activamos Que no se siente La habré activado yo Porque la verdad Que he entrado Sin mirar Como estoy hablando No estoy ni pendiente De si estamos O no estamos A ver Cuando tenemos A subir nivel Si quieres ayuda Me dice Si subes en catacumbas Ahora mismo estoy en ello Ya de subir nivel La saco Luego te va directo Desbloqueando los mapas Hasta llegar a Andrakash Vale Hasta que nivel Más o menos Hay que subir en catacumbas Hasta 55 Si es hasta 55 Va a ser Va a ser doloroso Pero se puede hacer Vale Ya se activa Vale Y se ha enterado El bicho De que se ha muerto Ok Vale Vamos a catacumbas Ya hacemos Aquello Lo probamos Y antes de eso Voy a entrar Un momentito En paralelos Vale Destino a un bloqueado No me deja Desde el mapa Mundi Eso es que no llegue A ir en su momento ¿Por qué ¿Por qué me venía A King's Hill Nunca lo sabremos Yo quería ir a catacumbas A ver Crystal Ray Catacumbas Y en cruel Y en cruel ya Ah no Ya puedo entrar Hasta en letal Letal pues Letal pues A subir a saco Lo mismo me pasa Comprando cuatro enciclopedias Fíjate tú Lo que te voy a decir Lo mismo me pasé Güey Está yendo hoy un poco regular O es cosa mía Porque antes también Me ha hecho una desconexión Y ahora mismo se ha quedado Esto tostaini Vale Pues ok El chat todavía no me lo ha cargado Esto se ve bien Igualmente Vale Ok No sé qué ha pasado Pero bueno Procedamos pues Está esto Funcionando Los portales están Buscando Entran muchos Al mismo tiempo Te satura Y te saca Joder Pues mira Funciona algo bien Y esto son dos horas Esto es lo que quería ver Dos horas cuarenta y siete minutos Esto son dos horas cuarenta y siete minutos De juego Que esa es la parte Que tengo mis dudas Adiós Menudo lagazo Me acaba de pegar Solo sigo subiendo Nivel conforme subas Nivel Vale Es tiempo real Vale O sea que Tengo dos horitas de pergamino Bastante bien Me va pegando unos tironacos Fijaos eh Como salgo para atrás Uff Miedo me da Me está pegando unos tironacos Que lo flipas Menos mal Que yo aquí no tengo que hacer nada Que simplemente tengo que estar cerca Para coger el bono de experiencia Y ya está Pero vamos Uff Está buggeadete esto eh Bueno yo voy aquí pegado A la nieta Y ya está Metralla no sé Donde se ha metido Se ha metido por ahí En otro sitio Ha desaparecido Yo creo que este mapa Está ahora mismo Reventadísimo eh No sé por qué Pero Pero Está Rarete De cojones De hecho Acaba de entrar de nuevo Al mapa metralla No sé que ha pasado Mira 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 chaval Ojo pues que si no le pongo los ojos A lo que debo Normal Está Buggeadísimo esto Oh no buggeado Lagueado Completamente A cuantos milisegundos estoy jugando Tío A ver Yo creo que se le ha ido a esto La flapa Pero Pero a unos niveles Está por aquí abajo La opción Auto equipar esencias Donde estaba Estaba aquí No en configuración normal Indicador de latencia Ahí va 120 milisegundos Nice Nice No he tenido 120 milisegundos yo Ni jugando al cote pequeñito Pero vale Barra de atajo adicional Desbloqueada Perfecto No encuentro tu grupo ¿Lo tienes oculto? No No Vamos Creo que no Esto está aquí Está Está preparadito Ah Que acabo de entrar de nuevo al mapa ¿O qué? Bueno Mándame un privado Y te invito Al grupo Ya está No, no No debería tener problemas Ninguno de latencia Ni nada Pero Pero vamos Que fíjate cómo va esto Se está funcionando fatal Ahora mismo este mapa No entiendo muy bien por qué Pero el caso es que Está en la B Más absoluta Y ya no sé Si cuando se queda la gente parada Es porque están ellos parados O porque Porque se me ha desconectado a mí O te estás a ver Si el problema ahora mismo Escribir al soporte Es que no hay equipo de soporte O sea No sé yo si habrá alguien por ahí Contestando O te estás a ver Pero vamos que Dios santo Ok Voy a dejar de teletransportarme No me apetece Porque va esto como el culo Pero como el puto culo A ver Ahora baja 49 Estábamos a 120 Yo que se está haciendo Cosas muy raras Vale Vamos para acá Y a ver En principio no debería De tener problemas de latencia Pero fíjate Va como el culo hoy De hecho Ha desaparecido todo el mundo ¿Verdad? Ah vale Están por aquí abajo Me desaparece la gente De Ahora ha subido otra vez A 111 No sé Va como el culo Ah Que no puedo saltar Es verdad Que no estoy furioso Mira 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 como corren Esto está bien Esto está bien Esto está bien ¿Verdad? A ver Que os voy a decir A lo mejor Habrá gente A la que esto Entre comillas No les importe Yo pago un premium O sea Os explico Pago un premium Me gustaría que el juego Funcionara No pido más Esto También os digo Que es la primera vez Que lo veo Pero ojo Me ha cargado mal De entrada ya El mapa Con lo que no sé Si será ahora mismo Por la carga que ha hecho Que ya de por si Haya cargado mal Ahora volveré a entrar Y a ver que es lo que ocurre Pero Hostia Hostia Me está dando hasta miedo Porque además Es que me desaparece La peña y todo O sea Espectacular Venga a ver Ay Y triquiñuelas Ha habido mil En este juego Pero Yo creo que es que Ahora ya directamente Se ha atorrado La peña ya De hacer cosas Que no debían Porque Yo que sé Pero vamos Es que ahora mismo Fijaos Voy clicando Y ahora entro un rato Desaparecerá todo esto Porque ya lo he clicado Gracias Me alegra poder Recoger las recompensas Al menos Bastante bien esto Hostia Si esto no es Para hacérselo mirar Telita eh Bueno Vamos a volver a entrar Al mapa Y a ver que ocurre A ver si ahora funciona Un poco mejor Y ha sido cuestión De la carga esa Pinta que si Vale Ya está Ya está Ya está Yo creo que se le ha ido La flapa Al intentar cargar Antes el mapa Y por lo que sea Entrado con Algún tipo de De problema Ya de base Y no No dejaba ni recoger Ni nada de nada No lo sé Sigo sintiendo miedo En el pecho Porque no No noto Fluido el juego La verdad Pero bueno Hombre Skarmor Que tal Campeón Si me lo corté Me lo corté Me lo corté Ya hace Una semanita O cosa así Es que me molesta Mucho el pelo Cuando se me queda El pelo así Un poco largo Me molesta Muchísimo Así que Me lo corté Olía Tío Demasiada calidad Para mirar De serie de pedales Un besito Mali Es que tengo que hacer Más directos Para que me pongan La calidad Como deben Porque si no Me ponen Me ponen solamente una No me gusta No me digas Que no te gusta Hombre Por favor Tú piensas Que estás diciendo Que no te gusto Yo Estás hiriendo Mis sentimientos Soy una persona Respetame Pues Pues si me corté El pelo Tío Porque es que No podía ser Pues bien Bien Volviendo un poco A lo del tema Lo de Twitch Porque YouTube Lo tengo encauzado Lo estamos haciendo Por ahí cosillas Luego pues esta noche Grabaré el final Ya de Minecraft Dungeons Y todo eso O sea que Muy bien Muy contento Pero Pero eso Que por aquí Por Twitch No estaba Ya esta semana Pretendo Empezar con Por lo menos Pues una horita De directos Al día Voy a intentarlo Lo mejor lo posible Habrá días que no pueda Pero Ya os digo Que voy a empezar A intentar volver Un poco A la dinámica Lo que pasa Que va a haber días Que a lo mejor Tenga que decidir Entre Grabar vídeo O hacer directo Entonces bueno Pues ya iré Paneándome yo ahí Para que los días A lo mejor Que esté un poquito Cansado del curro Lo que sea No No sea de hacer Justo ese día Vídeos Sino hacer un poco directo Para estar más entretenido Estar hablando con vosotros Y ya está Perdón Pero soy sincero Nada No te preocupes Haberme escupido En la puta cara A ver Vamos adentro Infernal Ya puedo infernal Ya puedo infernal Puedo infernal Vamos Esto va a ir Va a ir rápido Venga Ya estamos Debes aprovechar Que tienes gente Que te apoye Hombre Por supuesto Y luego Después sobre todo Sabéis lo que pasa Con Con el tema este De lo de Twitch Que no sé Cuando Cuando es el horario Bueno Hay un montonazo De herramientas Y todo eso Que te pueden decir Un poco Oye pues mira De tal hora a tal hora Tienes más pisitas Que si lo haces De tal hora a tal otra Pero es que como Luego después también Depende del día Me acuerdo De un Bueno Lo conocéis a Elro El amiguete este mío Bueno pues Elro se hizo Un calendario De que días Sean los buenos Para subir que cosa Vale Ya os digo Que a día de hoy No hace directos Porque yo creo Que le peto un huevo Directamente De ya tener Que estar pensando A tanta profundidad O sea que Yo prefiero tomármelo Con un poco de calma Voy a ir jugando Un poco lo que me apetezca Etcétera Y ya está Y tranquilamente Porque como empiece Con esos niveles de estrés De ahora tengo que subir Tal cosa Y lo tengo que subir De tal hora a tal hora Porque si no No va a haber gente O sea Me revienta un pulmón Directamente Así que prefiero Hacerlo un poco así De chill Y tranquilamente Y subiendo Porque además Hay algunos juegos Que quiero pasarme Me gustaría pasármelos En directo Porque por ejemplo El El Fenyx Rising Me gustaría pasármelo Ya me lo he pasado Ya lo he jugado Lo he jugado entero Y me gustaría Rejugarlo en directos Porque me parece Que es un juego Que está de puta madre El problema que tengo Que no sé Que coño Me pasa con el juego Que cuando utilizo las alas Se me sale del juego Y entonces Me da un poco de miedo Hacerlo en directo Y que esté continuamente Dando el fallo ese ¿Cómo está el viejito? Se le extraña ¿Qué viejito? ¿Te refieres a Elro? Como la hayas llamado Viejito Lo mismo es en cabrona ¿Eh? O sea Está bien Está bien Estuve el otro día Desayunando con él Lo que pasa que Que ya todo el tema este De Twitch Y todo eso Lo ha dejado No sé si Definitivamente O de momento Pero me dijo Que estaba ahora mismo Parado en ese sentido Porque Bueno pues evidentemente Esto Al final Aunque a ti te guste jugar Una cosa es jugar Otra cosa es transmitir ¿Vale? O sea Estar haciendo directos Y tal Y grabar Y todo eso Lleva un curro detrás Yo simplemente Para grabar el vídeo El otro día De YouTube De la demo esta De Del Project Group Me tiré Dos días Dos días Porque no No salía O sea Tuve un montonazo De problemas Para grabarlo Y el juego A mi particularmente Me gustó Porque me gustan Los juegos estos De aventura Plataformas Y tal Me gustó Pero de verdad Que cuando terminé De grabarlo Dije ¿Para qué? O sea Es que me he pegado Un hinchote De dos días De grabar todo esto Para que luego Después al final Dios Me han matado De un puto golpe Bienvenido a Infernal Bienvenido Para que luego Después al final Realmente Pues es eso Que se queden Veinte Treinta visitas O cosas así El vídeo O sea que tampoco Merece mucho La pena Pero Por eso digo Que te tiene que gustar Realmente hacer el tema este Porque supone Un sacrificio De tiempo De esfuerzo De tal Y en muchos otros casos No tienes recompensa Más allá De la recompensa Que te lleves tu personal Del trabajo Realizado Y Satisfecho Porque lo grabé Pero al mismo tiempo Cuando terminé Dije Madre mía El linchote de tiempo Que te has pegado Pana O sea Es que Pana Que lo estoy viendo Efectivamente Pero bueno Son las circunstancias Habituales De ser youtuber De mierda Ya me retiro Que estoy trabajando Venga Skarmorts Que se te ve muy bien Campeón A ver Se me llega Todo Skarmorts Hay todo pronunciado Que me recuerda Lo del Administradors Ay Cuantas gilipollas Tengo por favor Tengo que parar A ver Me pilla la experiencia De todo el mapa ¿Verdad? Lo que pasa es que pillas Solamente el bono El que tengas al lado Si tiene Si mal no recuerdo Vamos Level 35 He empezado En level 25 El directo O sea que 10 niveles De rostro No he mirado Por cierto Si Si ha habido Alguna comunicación De En la página oficial Porque el último Que había Era simplemente Hey Somos el nuevo equipo De DSO Nos llaman El Team Ghost Porque nunca estamos Me gustaría saber Realmente Porque A ver Vale Lo del tema Este De Hemos hecho Un nuevo equipo Perfecto Ahora Una semana Y ninguna Comunicación Todavía Es para Hérselo mirar Eso si que es Para Hérselo mirar Vamos a recoger Por aquí Cosas Que hemos pillado Unas cuantas Espero Sinceramente Simplemente Porque El juego Me gusta Que Que no haya Problemas Y que Solucionen Los problemas Que tengan Pero ya Tanto tiempo De no contestar Tanta incertidumbre Etcétera Etcétera Bueno No sé Yo fíjate Que soy De los que Cuando Cuando empezaron Con Con Todos los temas Estos Dije No O sea No tengo dudas Tampoco Certeza ¿Vale? De que el juego Va a seguir adelante Y tal Pero ya Después de tanto Tiempo De no dar Ninguna Comunicación Tío Esto suena A Los fichajes Estos cuando dicen No, no El jugador Se va a quedar aquí Y tal No sé qué Y nadie dice nada Y se quedan todos cayos Y luego pues al final Cogen y dicen No, no Han fichado por tal equipo Y ya está Comunicado oficial Y dices Venga ya Pues esto me suena Un poco igual Cuando No dicen nada Durante tanto tiempo Suena raro Pero raro de pelotas Matas estos Revisan el mensaje El por qué Pero que no vean todos A ver Ah, pero es el mensaje Que me has dicho antes ¿No? Si lo tengo mirado Uff Uff Espérate Voy a ponerlo con las estadísticas Simplemente para ver Para ver la La paja, eh 893 Ya ves, chaval Toma ahí Toma ahí 1600 Venga 1800 Sí, ponte las botas también ¿Por qué no? Que te lo impide 101 a los años Pues venga Realmente las botas estas Me siguen mejorando Yo no entiendo por qué, tío Siguen siendo mejores Las putas botas estas Que todo lo otro Espectacular Vale Vamos a seguir mirando Por aquí cosas 113 Valor de bloqueo A ver, está muy bien Está muy bien Porque evidentemente Me dan estadísticas Que me interesan A mí como personaje Pero Voy a perder bastante velocidad De movimiento, creo yo Vale, esto es vida Esto son daños Valor crítico Ese crítico también Está jugoso, eh 2000 de daños Y subimos a A Cero y pico 0.75 Es una cerdada, eh O sea En un ratito Lo que estamos subiendo En todos los sentidos Vale Estas ya me deberían de mejorar, ¿no? 2026 Vale Menos mal 76 A ver 2122 Tío Es que es una burrada, eh Lo que se llega a subir Vamos a tirar así Sí, pero que no lo vean Entenderás El por qué está esto así No, sí A ver si lo he entendido antes Cuando me lo has dicho Sí lo he entendido Lo que pasa que Que bueno Pues que me gustaría Particularmente Que no fuera así Pero La vida Ya veremos a ver Qué ocurre Debería recoger Todos los puñeteros Objetos, macho Y Dios Todo lo que acaba de caer Y es que estoy yendo A de huello Hombre, claro Eso afecta económicamente No se ha jodido Eso se los ha comido Seguro Vale, genial A ver, me he metido Por donde no es A ver si puedo salir de aquí Puedo A ver Y por aquí Ya está por aquí Vale Uf, ese hacha Uf, ese hacha Uf, que tiene toda la pinta De que De que van a hacer risas Uf Pues no Parecía que sí Pero no Lo he visto mejor De entrada De lo que De lo que luego Después ha sido Esto aquí va a ser Para Para fundir Y Y vender Porque ya Entre poco Tengo que empezar A hacer glifos También Venga Vamos a entrar de nuevo Y listo ¿Cuánto llevamos? Una horita y media Pues voy a hacer una tirada más Yo creo Y ya luego después vendré A continuar Pero vamos Bastante bien Porque estamos subiendo Estamos subiendo personajes Rápido Que es un poco al final Lo que quiero El tener estos personajes Para poder hacer los vídeos Que ya que Lo ha empezado a reclamar la gente Pero es que me estoy viendo Que voy a terminar De subir el primero De los personajes Y van a decir No, no, no Vamos a cerrar el juego Y yo Vale, ok Hasta luego Pasadlo bien Espero que no sea el caso Pero que huele A que pueda ser Sí O sea El resumen es sí La furia sube Cuando mueren enemigos cerca Ojalá que no Yo invertí mucha plata En este juego Yo afortunadamente En ese sentido Estoy muy muy tranquilo Porque Yo no he hecho inversiones En Drakensan Lo que no estoy tranquilo Es por el tema De que De que evidentemente A mí Drakensan Es el El principal motor De mi canal Por eso subo otras cosas Pero no se ven Entonces yo sé Que si en un momento dado Drakensan Dejara de estar Yo sé que perdería Audiencia Pero para aburrir O sea Para aburrir No os hacéis una idea Estamos hablando De que los vídeos De Drakensan Son entre 4 y 5 veces Más visitas Que el resto de vídeos Que puede parecer Una tontería Pero sí que es cierto Que a mí en ese sentido Sé que me preocupa No por el dinero Porque no gano dinero Ya os lo digo Con todo el tema este Pero sí por el tema De que tenga visitas Y que se vea Un movimiento del canal Que se vea una comunidad Que es al final Lo que a mí me gusta Entonces en ese sentido Sí que me preocupa bastante Pero Yo qué sé Si se va a la puta Pues se va a la puta ¿Qué le vamos a hacer? Inventario lleno No me lo esperaba Cris Muy buenas ¿Qué tal campeón? ¿Cómo estamos? Bueno Todo esto Lo vamos a deshacer de ello Que no vale para nada Y así Hacemos hueco Para el resto De porquerías Esto os interesaba Esto no Esto no Es que no quiero empezar Ya a buildear a vida Quiero daños Muchos daños Todos los daños Que pueda tener Los quiero para mí Vale Vamos a Poner este Pues esto no vale Ya para nada Viene aquí echando un rato Antes de ir para la cama Hace muy bien Te vas temprano Entonces hoy a sobar ¿No? Super girl Super girl Venga con nosotros Te vas tempranico Al sobre Haces bien Yo los días que curro Por la mañana O me voy temprano Al sobre O al día siguiente Vamos Me quiero Me quiero matar Me quiero matar Por las mañanas No sé dónde han matado Allí ¿No? Vale Vamos para allá Lo he sacado por el cofre La verdad es que soy un poco imbécil Porque a veces Me hago preguntas a mí mismo Que luego después digo A ver Si simplemente mira el mapa Ahí donde veas el cofre Ahí es Vale Y esto por aquí Ya afortunadamente En el juego No le he metido dinero Afortunadamente Muy buenas Manuto Bienvenido Pero sí que sé A ver Que hay mucha peña Que aquí Le ha metido mucho dinero Entonces Por toda esa gente Que el juego En un momento dado Se fuera a la puta Sería Buf Buf Tela Oye Que no le hemos dicho Hi a esta Hi super girl Y fíjate que yo estaba Hace cosa Como de dos semanas Planteándome Subir algún vídeo En inglés O sea Me lo estaba planteando Seriamente Y luego pues dije Hostia Pero 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 Espérate Espérate Que yo ya me estoy empezando A rayar Con el tema este De que no contesten Absolutamente nada Que volvemos a ver Si se va a la mierda Hay que buscar otro Y ya está Sí Completamente Sí A ver Si lo que pasa Que 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 a ver Que encuentras Tío A ver Yo sé que cuando salga Diablo 4 Pues Ahí va a haber un filón De puta madre ¿Sabes? O sea Porque Diablo 4 Pues va a estar Va a estar cojonudísimo Pero yo que sé No problem You're welcome Que está diciendo Super Que gracias por la ayuda La muchacha La muchacha O el Barbudo Feliz Que nunca se sabe En estos juegos Ya sabéis Pero La verdad Que el tema De cuando encuentras Alguien agradecido Oye 10 de 10 ¿Habéis visto Como he dado la vuelta? Se habéis dado cuenta ¿Verdad? Como Acabo De pitar peligro Y me he dado la vuelta No he querido fiesta Sí De aquí a Diablo 4 Falta un huevo Pero Yo que sé Tío Ahora mismo Por ejemplo New World Tenía una pinta Espectacular Pero no es Este modelo De juego No es un diablo Porque no es un diablo Se estaba hablando También de que iban a hacer Un Path of Style 2 Pero No han sacado Nada todavía Y dices Bueno pues entonces Te la juegas toda A jugar al otro Al coreano Que se me olvida Siempre el nombre Ya veremos A ver Sale ahora Para Principios de año En principio Porque lo había retrasado Amazon Porque evidentemente Amazon no le interesa Hacerse competencia A su propio videojuego Los Ark Pero a mi Personalmente No me convence El juego No No me ha terminado De gustar Yo que sé Lo poquito que he visto Porque He hecho lo mismo Que con New World No he querido ver nada Del juego Directamente No he querido ver nada Porque no quiero No quiero generarme Falsas expectativas Ni nada por el estilo Pero yo que sé Juego un rato Y la verdad Se me hace pesado visualmente Si pero Fíjate Eso Es por ejemplo Como comentaba hoy Mi sobrina Que estaba diciendo Que la profesora En inglés Que no le Como que no le convencía Pero porque está Acostumbrada A su profesor Y entonces la nueva Pues no le gustaba Bien Pues con esto yo Lo veo un poco igual Que en un momento dado Estamos muy acostumbrados A como funciona esto A como se hacen Determinadas cosas A como es visualmente La velocidad que tiene el juego Todo ese tipo de cosas Y entonces Todo lo que no sea esto Es como Eh A mi por ejemplo Me ha pasado Con los temas De los juegos de plataformas A mi Hollow Knight Me encanta Y todo lo que no es Hollow Knight Es como Meh No es Hollow Knight O sea Es un poco así Entonces Yo que sé Hay que aceptar a cada juego Un poco Por lo que trae Pero En el caso de los Ark A mi lo que no me gusta Ya no es eso Es que no me O sea No es por la estética Y tal Me parece que es muy bonito Yo he jugado Lineage Y Lineage era muy pesado visualmente Como todos los juegos coreanos O sea Todos los putísimos juegos coreanos Terminas el juego De la partida diaria Y acabas con los putos ojos rojos De recibir todos los flashazos Que te pegan De cada habilidad Tienen que salir 5 destellos Porque es así Son Es una forma de hacer Los videojuegos Y ya está No le puedes pedir mucho más Pero Pero el rollo no es ese O sea El rollo El problema que tengo yo Es Que no me gusta la temática Del juego en sí misma O sea Lo que son las mecánicas No sé Lo poquito que he visto No me ha convencido Luego después a lo mejor Lo juego Y digo Oye Pues de 10 Pero de momento No me ha convencido Y ya te digo Que no he profundizado en él Porque no quiero No quiero Prefiero verlo Luego después Aparte como No pasa como Con el New World Que el New World Era gratuito Pero O sea Era gratuito Perdón Fue una beta Abierta Gratuita En los arcs Que sí es gratuito Entonces bueno Se le puede echar un ojo Yo que sé Pero Sacaron el Magic El Magic De gathering este Y el Magic ese Fue una mierda Como un piano Pero como un piano Muchas gracias La nieta Tío Por todo el El apoyo Nos vemos En la próxima Campeón Probarlo Lo probaré Bien cuando se pueda jugar En español Que el servidor ruso Solo estuve 5 o 6 horas Otra cosa igual Tío Me lo dijo un colega Y me dijo Dice Es que para poder jugarlo Tienes que hacer una VPN Y te conectas a Rusia Tal no sé qué Digo Claro Y te vuelves Con 3 mujeres rusas Una cuenta Que te está Observando Putin Y mientras tanto Te han robado Todo el dinero Que tengas Es que no me gusta Nada eso de Si no está aquí Eso de VPN Es que no me gusta Tío No me fío una mierda De esas cosas Ya te digo Me recuerda A mi spam Básicamente A mi correo spam Cuando pone Mujeres rusas Quieren conocerte Que dices Creo que no Creo que no hay Una rusa Al otro lado Furia roja Muy buenas Y bienvenido O bienvenida Entonces yo que sé No lo termino de ver El tema ese Y estamos subiendo El personaje Sin ninguna vergüenza Es que me están dando Exactamente igual Que me estén llevando De carrito Tío Chaval Pero que es esto Pero que es esto Vale De carritazo Es que me da igual Sin problema ninguno Sin vergüenza ninguna 2326 Pues dale primo O sea Es que ni te cortes Ni te cortes Porque luego después Tengo que hacer yo cosas Con el personaje este Y Y ya me sé Como va el tema Pero ya os digo Me estoy viendo Que luego después Va a ser Subir el personaje Y decir Bueno chicos Lo dejamos en mantenimiento Hasta luego Yo creo que Este en concreto No lo deja nada Ni en mantenimiento Creo yo Salvo que Hayan tenido muchas pérdidas Y les traiga cuenta Tener los servidores activos Para Seguir cobrando el premium Que eso puede ser Porque si en un momento dado No tienen gastos de O sea Tienen los gastos de mantenimiento Solamente Pero no tienen que estar pagando Sueldos de nuevas personas A lo mejor lo mantienen Pero yo creo que no Porque si tienes un premium Tienes que tener en un momento dado A una persona que esté Que esté ahí Haciendo soporte Por narices Porque estás cobrando por ello Así que No creo Ni siquiera Que lo dejen en mantenimiento No sé Me estoy rayando un huevo Con el tema ese Porque es que Ya son muchos días ¿Qué hace? Dos semanas Desde la publicación Del nuevo equipo A ver ¿Cuánto fue esto? El 9 El 9 Dos semanas Para hacer tío Dos putísimas semanas Y seguimos sin noticias De nadie ¿Cuánto tiempo más vas a estar? Lo digo para divertirte también Así vas más rápido Furia Roja Te lo agradezco muchísimo Pero voy a hacer esta ronda Y me voy a cenar Luego después ya veremos A ver si Luego después más tarde vengo O a ver qué hago Porque Es que tengo que grabar El final de Minecraft Dungeons Minecraft Dungeons Me estoy quedando sin voz Y Y lo quiero Lo quiero dejar eso hecho Entonces Yo creo que por hoy Va a estar esto Aunque me jode Porque me quedan Dos putísimas horas De De enciclopedia Pero bueno La he activado Y no me he dado cuenta De la hora que era Cagada por mi parte Pero bueno No pasa nada Tengo tres más Ahora cuando una serie de cubos Pues otra cosa igual Tiene que salir ahora La actualización La nueva ¿Vale? La de La del tema este De lo del aumento De las montañas Y no sé qué otra mierda Metieron Hicieron lo de los calamares Ya y no sé qué era lo otro Pero Pero sí que me gustaría Hacer una Una serie De survival De Minecraft Pero vanilla Tal cual Provechito Muchas gracias Ahora iré La verdad que no tengo Hambre ninguna He comido Lo que no está escrito Y luego Pues por la noche Me pasa eso Que claro Llego por la noche Y digo No tengo hambre No, no Es que no tengas hambre Es que no te cabe nada más En ese Puto contenedor En ese basurero De comida que tienes Por cuerpo Acuérdate que tengo El server Todavía tienes el server Socio Madre de Dios Pues no hace tiempo aquello Mamá Pues yo que sé A lo mejor hacer una serie Con Peña Pero que estemos Cada uno en un lado Y cada uno que vaya Haciendo lo suyo Podría estar guay Pudiera Pudiera ser interesante Eh A ver Yo es que no veo Nada más que flechas Para arriba Tío Yo veo las flechas Para arriba Y es que Me crezco Me crezco Tío El valor crítico Escúpeme en el pecho Bueno La verdad que es que No tengo nada de crítico Si es que me da igual Pues ponlo en 0.09 Si me da igual Si realmente Es que Ahora mismo Pensar en buildear Es tontería O sea Lo que hay que hacer Es subir al personaje Luego ya Intentaré encontrar Alguna combinación Un poco más Más concretita Y más interesante Pero de momento Es que Me da igual Así que nada Pues por hoy Está esto Vamos a intentar Esta semana Os lo iré anunciando Por Twitter Y todo eso Os lo digo Por si no me seguís en Twitter Y me queréis seguir Pues que Que lo sepáis Que está ahí Intentaré poner También alguna publicación Si puedo Con lo que va a ser El horario Esta semana De cuando voy a estar Haciendo los directos Lo que pasa Que es que Me da un poco De miedo El atarme A unos horarios Y luego después Al final Por lo que sea Tengo el día En el que no puedo hacerlo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces me da un poco De miedo En ese sentido Deciros Oye Que tal día voy a hacerlo Que esté la gente esperando Y luego después no pueda Pero bueno Voy a intentar sacar Por lo menos Un horario orientativo Para que sepáis Cuando voy a estar Haciendo los directos Porque como sabéis Mi horario es cambiante ¿Vale? Entonces hay días En los que no voy a tener Problema ninguno Siempre va a ser por la tarde Y tal Y no sé si directamente Coger y decir Vale Los días que no ocurro Lo pongo Lo pongo el directo Entonces lunes, martes Por ejemplo No haría directo Pero luego después Miércoles, jueves Sí Y luego después Piennes, viernes, sábado y domingo No ¿Vale? Entonces no sé si hacer algo así O cómo hacerlo Porque tampoco me mola mucho Lo del tema Lo del tema este De Bueno pues De no hacer directo Que me pase una semana O semana y pico Sin subir nada Y lo del tema De ajustarlo A cuando haya gente Y todo eso Da igual porque Voy a estar subiendo Muchas cosas ¿Vale? No solamente Drakensan Ahora mismo Bueno pues hoy ha sido Echar un poquito El ratillo de Drakken Y todo ese tipo de cosas Y ya está Y no Tampoco voy a pensar En si la gente Se está echando la siesta Porque lo normal Es que o me la eche yo O no me la eche Y ya está O sea es que Hay que activar El tema este Hay que darle caña A los directos Que si no No hacemos nada Así que lo he dicho Espero que os lo hayáis Pasado bien Y nos vemos En el siguiente directo Chao chao